Este año, Dios ha prometido restaurar las familias, los ministerios, las vidas, pero solamente aquellos que creen que Él lo puede hacer. Y pon tu corazón a lo que Dios te dice en esta hora. Restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré, levantaré nuevas generaciones. Y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré hoy el fundamento, las calzadas restauraré. Levantaré nuevas generaciones y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que cambió la luna, lo que la angosta destruyó. Levantaré nuevas generaciones y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que cambió la luna, lo que la angosta destruyó. Levantaré nuevas generaciones y tu tierra sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que cambió la luna, lo que la angosta sanaré, dice el Señor. Restauraré lo que cambió la luna, lo que la angosta destruyó. Restauraré lo que cambió la luna, lo que cambió la luna, lo que la angosta destruyó. Restauraré lo que cambió la luna, lo que cambió la luna, lo que cambió la luna, lo que cambió la luna. Dice el Señor